Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal sazonando con sal y pimienta, el día de hoy les traigo estas ricas gelatinas tricolor para negocio o para alguna mesa de postres o simplemente para disfrutar con tu familia. ¿Quieres saber cómo las hago? Quédate viendo. Para preparar estas ricas gelatinas tricolor, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Es bien sencillo, súper fácil, ya más de alguna de saber la técnica, así que bueno, pues vamos a comenzar con el paso a paso. Lo primero que estaré haciendo es llevar a hidratar mi grenetina, esta es grenetina sin sabor. Voy a utilizar cuatro sobrecitos y lo vamos a disolver o a hidratar en media taza de agua. Mientras le doy tiempo a la grenetina de que se hidrate perfectamente, ahora voy a empezar a disolver la gelatina de sabor. Yo estaré utilizando sabor fresa y sabor blueberry. Atrás en el paquete trae las indicaciones de cuántas tazas tú necesitas de agua, pero yo en este caso la estaré diluyendo solamente en tres tazas, ya que quiero que la gelatina quede bien firme. Así que lo estaré disolviendo en tres tazas de agua bien caliente. Vamos a revolver muy bien hasta que se desbaraten los grumos. Y aquí te muestro los vasos que yo estaré utilizando para hacer estas gelatinas tricolor para negocio. En la cajita de información te voy a estar dejando el link de dónde fue que yo los compré, si es que te interesa. Una vez hidratada perfectamente nuestra grenetina, así es como se ve. Yo la voy a estar despegando de mi refractario. Le voy a ayudar a desbaratarla porque ahora lo que voy a estar haciendo es llevarla al microondas a que se diluya perfectamente para incorporarla en mi gelatina de leche. Una vez disuelta o diluida la grenetina, así es como se tiene que ver. Tiene que quedar bien sin grumos. Y bueno, pues vamos a reservarla un ratito por aquí. Mientras en la licuadora o en tu Nutribullet, lo que tú tengas, vamos a agregar o incorporar nuestras leches. Recuerda, en la cajita de información te voy a estar dejando los ingredientes que yo utilicé para preparar a esta rica gelatina. Y bueno, voy a incorporar todos los ingredientes y después estaré agregando la grenetina. Batimos los ingredientes hasta que se incorporen perfectamente bien. Ahora sí voy a empezar a formar mis gelatinas tricolor. Estaré agregando primero la gelatina de leche. Lo voy a estar haciendo por capas. El orden es a tu gusto. Puedes hacer primero la de agua, después la de leche, como tú prefieras. Yo en este caso así las estoy haciendo. Primero agregaré la de leche hasta el nivel que trae la parte de abajo el molde. Y bueno, pues las cantidades que te estoy dando en esta receta me alcanzó para 16 moldes perfectamente. Así que bueno, pues ahí te dejo el dato. Pero pues si tú quieres hacerlas todas de un solo sabor o mitad y mitad, eso ya va a ser a tu elección. Y bueno, aquí te vuelvo a mostrar una vez más la capacidad o el molde que yo estoy utilizando para estas gelatinas. El tamaño se me hace perfecto. Si te fijas, yo agregué la gelatina hasta el nivel de la parte de abajo. Hasta ahí agregué la gelatina de leche. Y bueno, voy a estar llevando estas gelatinas a que se me cuajen, a que se me gelen. Y yo en el lugar donde vivo pues hace mucho frío, así que no necesité llevarlas al refrigerador. Porque cuajaron perfectamente y bien rápido. Ahora es el turno de agregar la gelatina de agua. Estaré agregando la de blueberry primero y después la de fresa. Pero como te digo, el orden es a tu gusto. Los sabores es a tu gusto también. Yo quise hacerlas en esta ocasión de estos sabores y créeme que quedaron súper ricas. Y bueno, los pasos son prácticamente los mismos. Agregamos la gelatina de sabor. La llevamos a que se me cuaje o a se me gele. Y seguimos incorporando la siguiente capa, que es otra vez la de leche. Y así hasta terminar con todos los sabores de nuestras gelatinas. Vuelvo a decirte, lo hagas con cuidado para que no dejes caer la mezcla de golpe. Ayúdate de una espátula o una cuchara como lo estoy haciendo yo. Vuelvo a decirte, lo hagas con cuidado para que no dejes caer. Y bueno, ahora es el turno de mi gelatina sabor fresa. Si te quedan esas espumitas, esas burbujitas, la puedes retirar con la cuchara para que no te quede como una gelatina tosca. Lo que estamos buscando es que quede bien prolijo la parte de arriba porque pues queremos que se vean bonitas, que tengan una presentación pues chula, ¿verdad? Entonces voy a agregar mi mezcla hasta terminar esto. Créanme que será porque estaba haciendo mucho frío acá, no me tomó ni media hora en hacerlo. Créanme, de verdad no estoy exagerando, pero se me cuajaron súper rápido. Pero pues bueno, ya viene el calor, así que pues ahora sí que tienes que meter tus gelatinas al refrigerador y esperar a que se me cuaje para que sigas haciendo este proceso. A veces es largo por lo mismo que no cuaja rápido, pero esta marca de Gary, eso es lo que tiene, que cuaja bien rápido porque la grenetina que tiene es muy buena, a diferencia de otras gelatinas que hay por ahí en el mercado. Así que te sugiero que pues uses este tipo de gelatina, aparte de que tienen sabores súper ricos, pues se cuaja muy rápido. Y bueno, pues quiero resaltar que me quedaron bien ricas, a mi esposo le encantaron. La de sabor de leche queda súper, súper rica, no es que yo te diga. Así que inténtalas, hazlas para negocio, créeme que te va a ir muy bien. También ya viene el tiempo pues de calorcito, como te digo, puedes hacerla para mesa de postres, para negocio, para alguna fiestecita que tú tengas por ahí y tú quieras llevar, pues por qué no, este regalito tú le dices a tu vecina, a tu amiga, a tu comadre, a quien sea, dile, sabes que yo te voy a regalar las gelatinas y les llevas este detalle, vas a quedar súper bien y a la gente le va a encantar. Y más que nada que si lo quieres hacer para negocio, pues ahí tú te vas a dar a conocer y te va a ir súper bien, así que espero que te haya gustado esta receta. Si es así, déjame tu like, déjame tu comentario, suscríbete, no olvides suscribirte, comparte el video, eso me va a ayudar muchísimo y pues no me queda más que agradecerles a todos los que están aquí por su apoyo y miren, quiero que vean qué bonitas se miran. La verdad es que a mí me encantaron, el molde va perfecto, el tamaño está perfecto. No olvides pasar por la cajita de información que ahí te estaré dejando el link de dónde fue que yo los compré, si es que te interesa. Así que bueno, pues ahí te lo dejo, espero te guste el video y nos vemos muy pronto en un próximo. Gracias a todos por estar aquí, gracias por su apoyo. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.